Música Gracias por vuestra participación, por haber venido aquí en un día como hoy, que es un viaje complicado. Si me acompañan en la mesa, aquí es la selección en la mesa. Mariano Arlapun, que es el que me va a enseñar hoy. Y vamos a recuperar ese en el acto, porque teóricamente lo van a hacer en este punto de vista. Vamos a hacer un paseo. Fabregat, de la Comunidad Valenciana. Ignacio Fernández Alquegui, del País Vasco. Rápido. Jorge Luis de Ed Sombrales, de la Comunidad Valenciana. Sergio Esparra Reina. Esparra Reina. De Arregó. José Antonio Sánchez Galán, de Navarra. El País Vasco. Ero. El País Vasco. Nenica Día. Vada. Vada. Nenica Día. Mu hesita. Vada. No. Vada. Fue es un sueño. Sarmitas. ¡A la madre de Dios! La madre de Dios 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 La madre de Dios